Señor Agones, la llegada de inmigración ilegal que usted fomenta y financia ha supuesto en el último año un tremendo incremento de la delincuencia y de la degradación social. Pero desde que usted gobierna, no solo aumentan los asesinatos, aumentan los robos, las ocupaciones, las violaciones, las agresiones sexuales, las peleas callejeras... Si usted quiere, yo le hablo de casos concretos. Por ejemplo, de esa niña de 14 años que fue violada por una manada de extranjeros en Manresa, que por cierto, ya están todos ellos en la calle. O también le puede hablar del asesinato... ...y el aumento de la delincuencia. Pero eso, además, es fruto de esas políticas que ustedes promueven del multiculturalismo, señor Aragonés. Unas políticas que traen inseguridad y que comportan la pérdida de identidad de muchos de nuestros barrios. ¿Y qué es lo que hacen ustedes allí? Señor diputat, torno a hacer una crida a l'ordre. Continúa haciendo un discurso que hace estas vinculaciones inapropiadas. Es la segunda crida a l'ordre. Si torna a hacer esta vinculación, la tercera crida a l'ordre le traeré la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!